Bueno, sí, han pasado cosas. Antes hablaba Nacho y en la exclusiva sobre James hablábamos de una comida. Pues vamos a hablar de una cena. Vamos a hablar de una cena que ha tenido lugar hoy. Una cena que ha tenido lugar hoy de toda la plantilla del Chelsea. Chelsea juega la próxima jornada contra el Watford, estaban pendientes de una cena de plantilla de más. Han venido los jugadores, bueno, tenían pendiente una cena y esa cena ha tenido lugar hoy. Y en esa cena le ha preguntado gente, jugadores que tienen una relación muy cercana con Fábregas, le han preguntado sobre su futuro. Y se han quedado sorprendidos algunos de ellos de la insistencia con la que Cés Fábregas les ha dicho que quiere volver al fútbol español y que especialmente quiere volver al fútbol español para jugar en el Real Madrid. Le han empezado a apretar con relación a eso del Real Madrid. Y ha dicho Fábregas que se siente en deuda con el Real Madrid, que le intentó fichar dos veces y que no pudo ser. Y que ahora, con la situación que hay en el Chelsea, supongo que él también se hará una composición de lugar sobre sus posibilidades de jugar en el Madrid o no, la posibilidad de salir a algún jugador como James, no lo sé. Pero que hay jugadores, compañeros suyos del Chelsea, que hoy han acabado tremendamente sorprendidos por la forma en la que Chelsea les ha hablado de la posibilidad y de su deseo de jugar en el Real Madrid. Además le han preguntado, oye, pero el Chelsea pedirá mucho dinero y tal. La salida de Fábregas del Chelsea hoy día cuesta, si el Madrid mañana quiere fichar a Cés Fábregas, eso cuesta 20 millones. Y el jugador ha dicho una cosa más. ¿20? 20 millones. 20 millones. Y ha dicho una cosa más. Que si es necesario hacer público ese deseo de vestir con la capacidad del Real Madrid, que él no tendrá ningún problema.